En problemas, Iván Duque, presidente de Colombia, lo acusan por compra de votos en el país. Ya les contamos de qué se trata. Joe Biden salió super victorioso en este martes de los demócratas en Estados Unidos y se perfila como contrincante de Benny Sanders a ser elegidos candidatos para derrotar en las elecciones de noviembre al presidente Donald Trump. Atención, en medio de la crisis diplomática de Venezuela, Nicolás Maduro instó a las mujeres de su país a tener seis hijos para que crezca la patria. Un gran asteroide volará por la tierra el próximo mes, pero no nos golpeará, asegura la NASA. Venezuela denunciará a Duque y a Trump ante la Corte Penal Internacional. Donald Trump se impone en las primarias del Partido Republicano. A la hija de Aida Merlano no le permitieron el contacto con los medios en la audiencia con la justicia colombiana. Estados Unidos responsabiliza a Diosdado Cabello de lo que pasó en Marquisimeto. Al final les cuento qué pasó y qué respondió el segundo al mando en Venezuela. España se ofrece como mediador de la crisis en el país de Venezuela. Así arrancamos la información en nuestro canal y los invitamos para que nos regalen un like para toda esta información al instante que ustedes tienen con nosotros. Porque como no tengo rabo de paja, me arrimo a cualquier candela. Muchísima atención porque esto es noticia de última hora. Una investigación en contra del presidente Iván Duque por una presunta compra de votos en las elecciones generales del 2018. Inició formalmente por parte de la Fiscaría y también lo confirmó la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El proceso hace parte de las declaraciones desde Venezuela que hizo la excongresista Aida Merlano que sirvieron para presentar denuncias en contra del mandatario. Una por los delitos de constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante, tráfico de votos y tentativa de homicidio y otra por la denegación de funciones y prevaricato. La primera de ellas se presentó el 20 de febrero y estuvo a cargo del representante David Racero, quien no solamente tomó palabras de Merlano sino que aseguró que Duque conocía la compra de votos para que su campaña ganara en el Caribe. Además dijo que también el mandatario se reunió con las personas que promovieron esta práctica en la costa. Merlano también hizo una acusación gravísima del presidente puesto que lo señala de orquestar un plan desde la presidencia para eliminarla y evitar que ella pudiese contar todo lo que sabe, argumentó Racero. La denuncia formulada también acusan al fiscal Francisco Barbosa y a la presente Fabián Díaz de Alianza Verde, según informó el representante del presidente de la Comisión de Acusación de Investigación, John Jairo Cárdenas, quien se encargará de este caso. La Fiscaría de la Nación abrió investigación preliminar ante las denuncias de la congresista Aida Merlano y en estos momentos muchísima atención porque se ha iniciado en una parte del informe de interceptación en donde en este informe que está presentando la Fiscaría se mencionaría por orden del entonces candidato y el expresidente Uribe al parecer la compra de votos. Dice este informe que en medio de la investigación que adelanta la Fiscaría por el asesinato de quien fuera Oscar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo del reconocido empresario barraquillero Carlos Rodríguez, en 2018, la Fiscalía habría ordenado la interceptación de las líneas telefónicas de este personaje, José Guillermo Hernández Zaponte, que se conoce como Ineñe Hernández y quien fue dado de baja en 2019. El documento tiene como título Comunicaciones de actividades de corrupción por parte del señor José Guillermo Hernández, con fecha 3 de junio de 2018, en donde señala que hubo conversaciones entre Ineñe y alguien que se identifica como MD, es decir, una mujer desconocida. ¿Qué decía la conversación? MD manifiesta que está preocupada con lo de las elecciones y hay que trabajar mucho y José Guillermo en esta misma conversación le decía, yo le dije a Priscila que nos tenemos que poner las pilas y hay que buscar una plata para pasar por debajo de la mesa para soltarle en los departamentos. La mujer que se conoce como MD dice, Priscila, no te contó, yo conseguí mil paquetes, es decir, mil millones de pesos con lo que necesito, es unos empresarios y uno les da la lista, yo tengo una empresa que les da la plata y nadie va a saber, dice José Guillermo, y dice, póngale cuidado, nosotros en la pasada nos aprovechamos de la plata que se robaron de vargalleras, de transporte y de cosas. En estas otras no las vamos a tener, usted se imagina donde nos hubieran cogido esos ciento y pico de millones de pesos o algo más de 100 millones que hubiera pasado en el valle. Mauricio se lo dijo a Priscila, no se dejen llevar por esa vieja Francia Sierra. MD, llegaron pruebas del esposo de ella con video y todo el martes y se las voy a llevar a Uribe y esto está fechado con el 0506 de 2018. Y en esta misma conversación que da a conocer la fiscalía dice José Guillermo que toda esa guerra acá donde yo estoy, usted sabe quién la comenzó, ni fue el difunto Víctor que no tenía nada que ver, ese muchacho que dieron de baja por la política, lo hizo la vieja Franca y la prima Chacha. MD por su parte le responde, me mandó Iván y Uribe para Manaure, Uribe a Río Hacha y Maicao y tenemos que ganar en La Guajira. En el informe de interceptación el perito solicitó al fiscal el caso de compulsar copias para que se investiguen estos casos de corrupción que ya esto pone en vilo a el gobierno de Iván Duque en la parte del informe de interceptación por parte de la fiscalía donde se habría mencionado que por orden del entonces candidato y expresidente Álvaro Uribe y que sabía Iván Duque esto se habría producido. La noticia del momento y se la tenemos al instante aquí en nuestro canal. Esto es noticia de último momento, mucha atención. Las tropas estadounidenses desplegadas en tierra afgana bombardearon este miércoles a compatientes para defender las fuerzas de seguridad afgana. El primer ataque de la firma el pasado de un histórico acuerdo entre Estados Unidos y los insurgentes que pactó la retirada de Estados Unidos del país. El portavoz de las fuerzas estadounidenses en este territorio, el coronel Somileget, informó en la cuenta oficial de Twitter que Estados Unidos llevó a cabo esta acción contra combatientes que estaban atacando un puesto de control de las fuerzas de seguridad en la provincia meridional de Hanman. Este fue el primer bombardeo contra este grupo al margen de la ley en 11 días, aseguró Legget, que subrayó que fue una acción defensiva para interrumpir. Pedimos a los ayudantes que pongan fin a estos ataques innecesarios y cumplan con los compromisos pactados. Como hemos demostrado, defenderemos nuestros socios cuando sea necesario, remarcó el general Legget. El portavoz, sin embargo, rebajó a continuación en su nuevo tuit el tono de su mensaje. Y dijo lo siguiente, para ser claros, estamos comprometidos con la paz. Aunque tenemos la responsabilidad de defender a nuestros socios de las fuerzas de seguridad y Estados Unidos ha cumplido con todos los acuerdos pactados, sin embargo, este grupo parece tener la intención de malgazar esta oportunidad. Esta acción se produce después de que el martes el presidente Donald Trump aseguraba haber mantenido buenas conversaciones con uno de los líderes del grupo, el mula Abdul Ghani Badar, en las que acordaron que no era violencia trans, la histórica firma del acuerdo en Qatar. El dictador Nicolás Maduro, mucha atención, nos vamos para Venezuela. Allí el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este martes tuvo un encuentro con integrantes del Plan Nacional del Parto Humanizado y la Lactancia Materna en Caracas, acompañado por decenas de mujeres heridas chavistas, instó masivamente a esto. Escuchen bien. Insisto en el Plan de Parto Humanizado, insisto, una, mil, diez mil, un millón de veces, vamos todos al Plan de Parto Humanizado, el Plan Humano, el Plan Sin Dolor. Vamos a ver la fase, esto es lo más bello que hay, aquí tenemos a una dula. Y pese a la alarmante crisis que atraviesa Venezuela y que es negada por el régimen, a parir, pues a parir, todas las mujeres a tener seis hijos y que crezca la patria, señaló el dictador en Cadena Nacional de Radio y Televisión. Tenemos que convertir el Plan de Parto Humanizado en una visión, el Plan de Parto Humanizado tiene que ser enseñado en primaria y secundaria. Y Maduro recordó que esta es la Semana de la Mujer y llamó a detener la violencia de género en el país. Quiero que el pueblo me escuche en esta Semana de la Mujer y en la Semana de la Mujer y haga un llamado a todos los hombres al respeto, al amor hacia la mujer, hacia la madre, hacia la abuela, hacia la hija, hacia la compañera y hasta la pareja, hacia la esposa. A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Peto y al amor hacia la mujer, hacia la madre, hacia la abuela. El amor a la mujer. A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Paz para la mujer, aseguró Maduro Paz para la patria, agregó el dictador Las mujeres que lo acompañaron en tanto Lo ovacionaron al grito El hombre de la paz, se llama Nicolás Maduro aseguró que el plan de parto humanizado Debe ser seguro Bueno, nos vamos para los Estados Unidos ¿Qué pasó con el super martes? Entendemos que el multimillonario El exalcalde de Nueva York Ingresó oficialmente a competir En las primarias este martes Con más estructura que ningún otro candidato Pues se ha gastado la medio bobalita De 559 millones de dólares En la contienda Solo logró imponerse en el territorio de Samoa Americana y alzarse con el puñado de delegados Gracias a haber conseguido más del 15% De los votos en 5 estados Matemáticamente no hay posibilidad Para el magnate Bloomberg Para que se convierta en el denominado Demócrata con la víspera De tener la votación suficiente Y los delegados en la convención Con el chance de ser el adversario De ir a pelearle la presidencia A Donald Trump Solo tendría chances Ante el escenario De una convención dividida En la que ningún candidato Tenga una mayoría clara Pero esto no quiere decir Que el magnate de los medios Este dispuesto a renunciar Porque El mismo ha dicho Que se va hasta el final Durante todo el martes Bloomberg Bloomberg estuvo en la Florida Lejos de hacer un esfuerzo De última hora En los estados que estaba votando El candidato decidió concentrarse En un estado clave Para la elección general En recorrida por la pequeña Habana de Miami Bloomberg aseguró Que su estrategia es a largo plazo Y que va a darle tiempo Al electorado Para entender Que él es el que tiene Las mayores posibilidades De vencer a Donald Trump En una elección general Quizás por estar convencido De esta teoría Es que decidió pasar Por su día en Florida Los cálculos indican Que para Donald Trump Sería virtualmente imposible Ganar la reelección Si no se consigue imponer En este estado sureño Por su lado El presidente estadounidense Emitió su opinión Acerca de los resultados En el martes A través de su cuenta en Twitter Y desde allí indicó Que el gran perdedor De la noche Había sido Michael Bloomberg A quien catalogó Burlonamente Como el pequeño Mike Desde la campaña De Joe Biden Crece la presión Sobre Michael Bloomberg Para que ponga a fin Su candidatura Que consideran Que el New York No está dividiendo El voto moderado Oficialmente Bloomberg Ha anunciado Que piensa seguir en carrera Sin embargo Fuentes cercanas En su campaña Han confirmado A los medios Que el candidato Estaba analizando seriamente No terminar en marzo Como tendiente En la primera El panorama No es bueno Para también La senadora De Massachusetts No solamente Porque no ganó Ninguna de las continentes Además La tercera En su propio estado Elizabeth Warren No ha dado declaraciones Públicas Tras los resultados Y con el correr De las horas Crece la presión Desde la fila De Benny Sanders Se ve A Elizabeth Warren Como un obstáculo Que está dividiendo El voto más De la izquierda Del partido Pese al consenso De que Warren Ganó Los debates Entre los precandidatos La candidata Jamás logró Sacarse del mote La otra Progresista De la primaria Dándole Dándole poca identidad A su campaña En marzo Todavía le quedan Otros dos Supermartes La próxima semana Los candidatos Se enfrentarán En estados Por ejemplo En las siguientes semanas Son cuatro El plato fuerte En cuanto a números Llegará el 17 de marzo Cuando los demócatras Vayan a las urnas En la Florida Mucha atención Porque esto es para Tener en cuenta El 29 de abril Un asteroide Estimado entre 1.1 Y 2.5 millas De ancho Volará por la tierra Pero no se espera Que choque Con el planeta Afortunadamente Si lo hizo El asteroide Lo suficientemente Grande para causar Efectos globales En una nasa Cuando lo descubrió El asteroide Por primera vez Este asteroide Se llama el 52768 Y fue visto Por primera vez En 1998 Y que pasará A 3.908.7 91 millas De la tierra Moviéndose A 19.461 millas Por hora Se espera Que este sobrevuelo Ocurra El miércoles 29 de abril A las 4.56 De la mañana Según el centro De los estudios De objetos cercanos A la tierra De la nasa Donde rastrean Objetos cercanos A la tierra Que podrían chocar Con el planeta El asteroide Se clasifica Como un objeto Potencialmente peligroso Porque pasará Cerca de la órbita De la tierra Pero actualmente No se encuentra En la lista De posibles eventos Futuros de impacto De la tierra De la nasa Esos Son reunidos Y monitoreados Por el sistema Centro de la nasa Un sistema De monitoreo De colisión Está altamente Automatizado Que escanea Continuamente El catálogo De asteroides Más el actual En busca De posibilidades De impactos En un futuro Con la tierra En los próximos 100 años Una nave espacial Japonesa regresa Regresa a la tierra Con muestras De asteroides Cercano Y es el asteroide Que se espera Que vuele por la tierra En los próximos Dos meses Pero no es el más grande En ese honor Le pertenece Al asteroide 3122 Según nuestras Investigaciones Y este Habría estado Volando Y que por suerte No chocó Con la tierra El primero de septiembre Del 2017 Hará otro Pase nuevamente El 12 de septiembre En el año 2057 Y se estima Que este asteroide Se encuentre Entre 2 y 1 media Y 5 millas Y media de ancho Además rastrea Objetos cercanos A la tierra Amenaza a la NASA Y otras agencias Actualmente Que tienen misiones En curso Para estudiar asteroides Cercanos a la tierra Y mitigar potencialmente El peligro De una colisión El observatorio Está ubicado En el Cerro Pachón En el centro norte De Chile Conocer el tamaño Y la órbita De un asteroide Es la batalla principal Ya que esto permite La predicción De objetos cercanos A la tierra Este año El observatorio Vera Din Rubín Se pondrá en línea Y permitirá El descubrimiento De decenas De miles De asteroides En órbitas Que podrían Acercarlos A la tierra Dijo El director Ejecutivo Del instituto De asteroides Y de Es astronauta De la NASA El plan De la NASA Para recolectar La primera muestra De una asteroide Se encuentra En su objetivo Las misiones Como Osiris Rex De la NASA Y Ayabusa De Japón Están explorando Asteroides Con nuestro sistema Solar Y tienen como objetivo Devolver muestras A la tierra En los próximos años La cámara De objetos Cercanos A la tierra Llamada Neocam Está caracterizada Por tener objetos Cercanos A la tierra También se plantean Misiones Por ejemplo El DART De NASA Que significa La prueba De redireccionamiento Del doble asteroide Y es una prueba De defensa planetaria Para evitar que un asteroide Golpee a la tierra Y que tiene una ventana Y que tiene una ventana De lanzamiento Que se abrirá En julio del 2021 Visitará un sistema De asteroides binarios Donde los asteroides Que orbitan Entre sí Pueden desviar Un pequeño asteroide DART Se estrellará Contra la luna Un pequeño satélite Natural Del asteroide Cercano a la tierra De Didymos Que es comparable En el tamaño De un asteroide Que podría representar Una amenaza La misión complementaria Era de la agencia Espacial Europea Medirá La precisión Como cambio De la velocidad De un asteroide Grande Y estudiará El cráter De impacto De DART En la tierra Mucha atención Porque el secretario De los Estados Unidos Mike Pompeo Ha enviado Este martes Una dura advertencia Al régimen De Nicolás Maduro Sobre la vida Del presidente Interino Juan Guaidó Y les dijo Enfáticamente En el régimen Allá en Milaflores Son responsables De su seguridad Y de su bienestar Afirmó La oficina Para los derechos Humanos De la ONU Ha pedido El fin De las pandillas Respaldadas Por el régimen Como los colectivos Chavistas Porque los venezolanos Necesitan seguridad No violencia Y depredación Agregó El jefe De la diplomacia Estadounidense A través de Twitter Por último Recordó Que cerca De 60 países Respaldan A Juan Guaidó Y al pueblo Venezolano Pero todos Debemos hacer Más por ellos Las declaraciones De la Casa Blanca En cabeza De Mike Pompeo Secretario general De Norteamérica Llegó luego De que este fin De semana Se denunciara Haber sido víctima De un atentado Por parte De colectivos Chavistas Durante una movilización En la ciudad De Marra Quisimento En efecto Esto dijo Juan Guaidó En su cuenta De Twitter Salir a las calles Y por eso Enviar a grupos armados Un atentado Que hoy es Que no pueden salir A las calles Y por eso Agreden de esta manera A nuestra gente Por otro lado Vamos a seguir Dando la cara Inmediatamente Inmediatamente Contra el presidente Colectivos chavistas Y grupos de choque Del régimen De Maduro Apuntaron Con armas De fuego Contra Guaidó Son dos imágenes Condundentes Y en una de ellas Se ve como El propio presidente Interino de Venezuela Advierte sobre este peligro En el ataque De esta tarde De embarquecimiento En el estado Venezolano En el Ara Oeste Al menos cinco personas También resultaron heridas Y una de ellas Es Yorvi Lucena De 16 años Quien recibió un disparo En una de sus piernas Luis Ortega Adelantó Que presentará Ante la justicia Internacional Las pruebas Del atentado De los colectivos Chavistas En contra De la manifestación De Juan Guaidó Cambiamos de noticias Mucha atención Porque el canciller Venezolano Jorge Arriosa Señala que Va a solicitar Investigar Al presidente Colombiano Por pedir al gobierno De Estados Unidos Más sanciones Contra su país Esto lo dijo A la agencia F Jorge Arriosa El canciller Arriosa Señala este martes Que va a solicitar A la corte penal Internacional Investigar al presidente Colombiano Iván Duque Al mandatario Estadounidense Donald Trump Por estar promoviendo Sanciones económicas En contra de su país Esta vergonzosa Solicitud de sanciones Más fuertes Que Iván Duque Hace a Donald Trump Presidente de Estados Unidos Allá vamos Ante la corte penal Internacional Para que se investigue La responsabilidad De estos personajes En el sufrimiento De estas medidas Que ocasionan El pueblo venezolano Escribió el ministro En su cuenta En Twitter También Iván Duque Desde Washington Dijo En el encuentro De trabajo Con el presidente Arroba Donald Trump Expresamos Que es importante Imponer sanciones Más fuertes A Venezuela Sobre la lucha Contra el narcotráfico Y reiteramos La necesidad De combatir Todas las herramientas Para combatirlas Desde todos Los frentes El presidente De Estados Unidos Recibió a Duque En la Casa Blanca Esto con el objetivo De tener una reunión Que según Trump Fue muy productiva En el despacho De global El presidente Colombiano Abogó Porque Estados Unidos Imponga Más sanciones Y de peso O sea Más fuertes Contra Venezuela Y ellos han destruido El sistema de salud De Venezuela Este año Tenemos que trabajar juntos Y entre todos Debemos asegurar Una transición Política y democrática En este país Dijo Duque Al justificar su petición Al mandatario Estadounidense En esta reunión Que no fue vista Por muy buenos ojos Por parte de Miraflores Por parte del gobierno Venezolano Aseguraron a través De su canciller Que Duque Usa a Venezuela Para ganar puntos Contra Por su incumplimiento Con la disminución De los cultivos Ilegales El subpresidente Iván Duque Es desesperada Visita A Washington No haya como explicar Por qué no cumple Con la disminución De los cultivos Ilegales Y ruega Por un tratado Libre de comercio Y pide sanciones Contra el pueblo Venezolano Y miente Para ganar puntos Con su patrón Trump Expresó Arriaza En su cuenta De Twitter También Otro Twitter De Arriaza Dice lo siguiente En contra De Iván Duque El subpresidente Arroba Iván Duque En su desesperada Visita No haya como explicar La disminución De los cultivos Y ruega Porque se haya un tratado Libre Y miente Para ganar puntos Con su patrón Donald Trump Por su parte Iván Duque Explicó Que en la visita Que tuvo a Estados Unidos Fue muy productiva La reunión Con el presidente Donald Trump Donde se abrió De la agenda Bilateral de comercio La inversión La cooperación En seguridad Y el compromiso Con la seguridad De la región En el encuentro Extraordinario Que ratificó El buen momento De las relaciones Durante la reunión Bilateral entre Colombia Y Estados Unidos Trump insistió En la reanudación De la fumigación De los cultivos ilícitos Para la lucha Antidrogas Estrategia Que fue suspendida En el 2015 Cuando el gobierno Del expresidente Juan Manuel Santos Acogió advertencia De la Organización Mundial de la Salud Que consideró Los herbicidas Probablemente cancerígenos El gobierno De Iván Duque Por su parte Declara a favor Del regreso De las aspersiones aéreas Pero no ha podido reanudarlas Debido a que la Corte Constitucional No ha dado el permiso Para que se Reanuden Y se tiene que seguir Por este formato No sé cómo lo irá a hacer Iván Duque Cuando regrese a Colombia Mucha atención Nos vamos para Colombia La hija de Aida Merlano Compareció ante la justicia Colombiana Y allí Según lo sucedido En el centro judicial Desde el principio El funcionario Mostró su reserva Frente a los periodistas Y no le permitió Entrar a la dirigencia Que se desarrolló A puertas cerradas Y en medio día De este lunes El juzgado de Paloquemao En Bogotá La audiencia fue citada Para que la Fiscalía Presentaron los argumentos Que en el escrito De acusación Relacionó con Merlano Mazaneda Con el escape De su mamá El pasado 1 de octubre Así fue como Aida Víctor El Merlano Coordinó la fuga De su mamita Según la Fiscalía A su llegada De los juzgados La joven Alcanzó a entregar Unas cortas palabras En los medios Llegó hablando Por celular Y al cortar su llamada Calificó como falso Que haya sido Que ella Quien fue la que Entregó a su madre Los elementos Para su fuga Aseguró nuevamente Que iba a declarar Inocente Se iba a declarar Inocente Ante los cargos Que le está Atribuyendo A la Fiscalía Como se mostró En Blu Radio Nos vamos Para Venezuela Estados Unidos Vinculó a Dios Dado Cabello En el atentado De los colectivos Chavistas Contra Juan Guaidó En Barquisimeto La democracia No puede ser Intimidada Sobre la embajada Virtual norteamericana En Venezuela El poderoso dirigente De la dictadura Cuestionó el protocolo De seguridad De los escoltas Del presidente interino Quien le respondió De forma contundente No todos optan Por mejor Los pantalones Cuando alguien armado Amenaza con disparar Estados Unidos Responsabilizó Al presidente De la asamblea Nacional Constituyente Chavista Diosdado Cabello Del atentado De los colectivos Chavistas Perpetrado El pasado sábado En Barquisimeto Contra el presidente Interino Juan Guaidó La cuenta De la embajada Virtual norteamericana En Venezuela Apuntó Contra el poderoso Dirigente chavista Considerándole El número Dos del régimen Estos son Los colectivos Armados Que Diosdado Cabello Llama hombres de paz Y que se ha convocado Para enfrentar A Juan Guaidó ¿Qué tan involucrado Está Diosdado Cabello Coordinador De estos intentos Y violencia Contra la democracia? Pregunta La embajada La democracia No puede ser intimidada El mensaje Fue publicado Por la embajada Norteamericana Que fue acompañado Por una foto En la que se ve El momento en que un hombre armado Apunta directamente Contra Guaidó Precisamente Este lunes Se refirió Diosdado Cabello A lo del sábado El objetivo de ellos Está muy claro Crear falsas informaciones Para el mundo No para Venezuela Porque en Venezuela Todo el mundo sabe Que este señor Es la nada Uno ve las fotos De barquisimiento Y se pregunta ¿Dónde está la gente Que acompaña a Guaidó? En la foto Hay un hombre armado Y ninguno se alarma Nadie dice al suelo ¿Dónde está su gente De seguridad? Guaidó utilizó La cuenta de Twitter Para responderle En la guaira Desde muchachos Nos enseña A dar la cara Y a no poner en riesgo A los demás Por decisiones Que tomamos nosotros No todos optan Por mojar los pantalones Cuando alguien armado Amenaza con disparar Soy de una generación Que enfrenta las contiendas Y prefiere Hacerle frente El presidente encargado De Venezuela Fue víctima El sábado De un atentado Por parte de colectivos Charistas Durante la movilización A la ciudad de Barquisimeto En el vehículo Que se transportaba El líder político Recibió nueve impactos De bala En donde también Dio sus declaraciones Juan Guaidó En contra de estos hechos Guaidó también apuntó Contra Cabella Quien lo calificó De cobarde Y dijo Que el pueblo Lo detesta Las calles Y por eso Envía a grupos armados Un lugar Cabello Es cobarde Que no pueden salir A las calles Y por eso Agreden de esta manera A nuestra gente El hecho Provocó un fuerte repudio Por parte de la comunidad Internacional El gobierno De los Estados Unidos Rechazó los actos De desesperación Y de violencia Contra la manifestación Liderada por Juan Guaidó Según en el mensaje De la cuenta de Twitter De la cerrada embajada En Washington En Caracal La cuenta diplomática Sostuvo que el ataque Fue otro recordatorio De que el mundo Debe defender a Venezuela Y destacó Que la democracia No puede ser Intimidada Mucha atención Porque España Se ofrece como mediador Para aliviar un poco La crisis en Venezuela Arancia Sánchez Laya Ministra de Asuntos Exteriores Del país ibérico Anunció que España Se ofrece como Sede diplomática Para una futura reunión Del grupo de contacto Internacional Para encontrar una salida A la situación De Venezuela Pedro Sánchez Presidente del gobierno Español Dice que la ministra De Asuntos Exteriores Anunció que Haya ofrecido Sede Hipotética Reunión Para el grupo Internacional De contacto Con el objetivo De reanudar Las negociaciones Y encontrar una salida A la situación Que vive Venezuela Llegamos a la parte final A ustedes Les agradecemos Que comenten el video Que le den like Que compartan esto En sus redes sociales Que se suscriban A nuestro canal Y que activen La campanita roja De notificaciones Muchas gracias Seguiremos informándonos A todos ustedes De la mejor manera Aquí en nuestro canal